El trabajo que se ha logrado, felicitar a Alicia que ha coordinado este grupo, este desarrollo en las Quebradas del Norte. Menéndez mencionaba hace un ratito, que se acordaba del año pasado, cuando se lanzó este programa, la cantidad de gente que estaba involucrada y demás. Como bien decía, algunos proyectos que pueden haber quedado por el camino, pero también la cantidad de formación, de capacitación que se pudo brindar en todo el territorio y el entusiasmo con lo cual se fueron logrando cosas. Hoy vinimos nuevamente a visitar aquí entre las sierras y recordaba cuando llegamos que no había nada y nos contaban y acá vamos a hacer esto y acá vamos a hacer lo otro y hoy venir y encontrar todo pronto, todo hecho y pronto para comenzar a trabajar, para involucrarse en la actividad turística, la verdad que alegra, emociona, entusiasma y son ejemplos, son ejemplos para todo el territorio departamental y también a nivel nacional que con ganas, con voluntad, con entusiasmo, con compromiso, se logran los proyectos. Hoy tenemos en Tacuarembó la suerte de contar con una nueva propuesta turística en un medio rural, en un medio natural, una propuesta turística de experiencias que es en definitiva lo más fuerte que tiene nuestro departamento, nuestro Tacuarembó para proponer, son experiencias turísticas y de estas características, que la gente pueda salir al interior profundo y conocer esto, conocer a la gente, a quienes residen y todas las bellezas que tenemos para proponer. Pero sobre todo también conocer a la gente que reside en el interior, felicitarlos nuevamente por ese coraje, por ese coraje emprendedor, animarse a hacer esto, involucrarse y meterse, no es solamente cuestión de disponer de los fondos o de que hayan habido personas que articularon para que esto sucediera, sino que el compromiso que genera para adelante y el compromiso que nos genera a nosotros también como Dirección de Turismo, como Intendencia, y también le traslado el compromiso al Ministerio, de promover y difundir, como bien decía Menéndez, este tipo de emprendimientos, porque comienzan como actividades complementarias para muchas familias y luego terminan siendo actividades importantes para los ingresos económicos de la región también, porque generan derrames, generan actividad complementaria para otros vecinos, se dinamiza la zona. Tenemos hoy la suerte que Quebradas del Norte se ha fortalecido, se ha posicionado, se habla ya de Quebradas del Norte de Tacuarembó, estamos trabajando también en conjunto con Rivera, con lo que es este linarejo, que tienen un desarrollo más avanzado que el nuestro, pero hoy estamos a la altura de la región y estamos a la altura justamente del turismo a nivel nacional de proponer cosas distintas. Hay más novedades por suerte para el territorio, estamos trabajando en lo que es el túnel de Bañado de Arrocha para poder transformarlo en un atractivo turístico más, ojalá antes de fin de año podamos tener concretada esa obra de generar infraestructura en torno al túnel que propicie la llegada de más turistas al territorio. Hemos estado trabajando con Paso del Cerro también fuerte para poder generar actividades que hace al tren también como atractivo turístico con el senderismo. Hemos estado trabajando en todo el territorio departamental. Bueno, buenos días a todos, en nombre del Ministro Tabaré Viera quiero saludar a todos, mando un especial abrazo para todo el pueblo de Tacuarembó en general. Bueno, decirle feliz cumpleaños también, señor Secretario General, señor Director de Turismo, autoridades policiales, Sandra, Alicia, Santiago. Realmente para el Ministerio de Turismo es muy importante estar hoy aquí porque realmente nosotros pensamos que Tacuarembó tiene una gran oferta turística. Seguramente muchas veces no visualizamos al departamento de Tacuarembó como un departamento turístico. Sin embargo, creo que tiene la mejor oferta turística en lo que tiene que ver con el turismo extrarregional. No hay que olvidarse que en muchos casos en lo que tiene que ver los mercados emisores como son el mercado europeo, justamente busca este tipo de ofertas o un montón de ofertas más que tiene de gran nivel el departamento de Tacuarembó y que viene de alguna manera relevando y entusiasmando y trabajando el Director de Turismo, Marcelo Crespi, con quien hemos tenido la oportunidad en varias ocasiones de ir viendo ese proceso, ese trabajo que se viene haciendo, un trabajo muy importante de territorio y que esa oferta turística está diseminada por todo el departamento y que ahora justamente lo que queremos con el Ministerio de Turismo y la Dirección Departamental de Turismo de Tacuarembó es justamente poder promocionarla de manera adecuada y justamente poder ponerla todo en un mismo lugar. Es decir, hacer el material de promoción adecuado que nos permita llegar a los diferentes centros emisores extrarregionales que seguramente van a quedar encantados con la oferta turística rural que tiene el departamento de Tacuarembó.